365 razones para sentirnos orgullosos. Hoy, 23 de abril, celebramos el Día de la Comunidad. Desde hace 32 años conmemoramos la Batalla de Villalar y rendimos homenaje a los comuneros de Castilla y a nuestra identidad. Esta es una buena razón para sentirse orgulloso de ser castellano y leonés. ¿No crees? ¿Cuál es la tuya? Entra en 365razones.es y compártela. ¡Suscríbete al canal!